Tomioka Giyu, también conocido como el pilar del agua. Ya sabes, el chico emo del salón. Bueno, él sí tiene motivos para hacerlo. Esto debido a las situaciones que le tocó vivir ya que antes Tomioka era una persona que mostraba una linda sonrisa en su rostro. Así que acompáñame a ver el pasado de Tomioka para entender lo que lo llevó a tener una personalidad fría y solitaria. Solía vivir con su hermana mayor con el dinero que dejaron sus padres que murieron debido a una enfermedad. Su hermana se llamaba Sutako. Un día, un demonio atacó su hogar y ambos corrían peligro. Pero antes de que pase algo, Sutako ocultó a Giyu de la vista del demonio. Ella se iba a casar al día siguiente, pero prefirió sacrificarse con tal de proteger a su hermanito. Realmente amaba mucho a su hermano. Giyu le dijo a otras personas que su hermana fue asesinada por un demonio, pero la gente consideró que estaba loco e intentaron enviarlo con un pariente que era médico y vivía lejos. En el camino, Giyu se escapó y casi muere en la montaña, pero un cazador que conocía a Urokodaki lo rescató y lo llevó con él. Urokodaki lo entrenaría para que pueda defenderse y convertirse en un cazador de demonios. En ese lugar, Tomioka conoció a un chico que perdió a toda su familia a manos de un demonio igual que él. Su nombre era Sabito. Sabito. Ambos tenían 13 años y se llevaban bastante bien, ya que ambos habían perdido a su familia prácticamente eran como hermanos. Solo se tenían el uno al otro. Sabito tenía un gran sentido de la justicia. Además era un niño muy amable. Ellos entrenaron mucho para volverse fuertes y convertirse en cazadores de demonios, defendiendo a otras familias para que no vivan el mismo dolor y sufrimiento que pasaron ellos. A pesar que era duro entrenar, también se divertían estando juntos, pero también habían días oscuros en el cual Tomioka deseaba morirse. Después de todo, es mucha carga para un niño, pero Sabito al escucharlo le hervía la sangre por lo que le dio una fuerte cachetada en el rostro. No digas que sería mejor que te mueras nunca más. Si lo haces, lo nuestro se acaba. Dejaremos de ser amigos. Se suponía que tu hermana se iba a casar al otro día, y a pesar de ello, ella te ocultó de la vista de los demonios con tal de protegerte. ¿No tienes a nadie más? ¿Insultas a tu hermana? Tú nunca podrás morir. Y la vida que perdió por salvarte, el futuro que rechazó por ti, aún está contigo, Giyu. Tomioka aún puede recordar el impacto y el dolor de esa cachetada, como si hubiese sido ayer, ya que fue algo muy significativo para él. Luego de esto, llegó el día de la prueba para ser cazador de demonios, y había una gran diferencia de nivel entre ellos. Sabito prácticamente asesinó a todos los demonios en la montaña, con una sola mano. En cambio, Tomioka fue herido por un demonio apenas comenzó, y estaba por desmayarse. Fue entonces cuando apareció Sabito para ayudarlo. Le pidió a otro chico que lo cuidara. Luego salió corriendo a ayudar a otra voz que gritaba por ayuda. Tomioka perdió la conciencia y cuando la recobró, la prueba ya había terminado. Todos menos Sabito salieron vencedores de la prueba. Tomioka y los demás niños fueron seleccionados por haber sobrevivido los 7 días, pero Sabito había muerto protegiéndolos. Pero... ¿Esto se podría considerar una victoria? ¿Ser seleccionado y aún más sobrevivir porque otra persona dio la vida por ti? No fui más que un humano que no pudo con un solo demonio, y encima me salvaron el pellejo. ¿Cómo podría tener la cara de decir que pasé? No soy digno de heredar el título de pilar de agua. No soy digno de pararme junto al resto de los pilares de igual e igual. No soy como ellos. Nunca debí haber tenido mi lugar con los cazadores de demonio. Después de estos sucesos, Tomioka no quería recordar a su hermana ni a Sabito. No dejaba de llorar. Cada vez que los recordaba, le daba tanta pena que no podía hacer nada. Sabito murió junto con la sonrisa de Tomioka. Probablemente porque ya no tenía motivos para sonreír. Ya no había nadie que le hiciese sonreír nuevamente. Le tocó una vida muy difícil desde pequeño. No le quedó de otra que entrenar tan duro para no volver a perder a alguien preciado delante de sus ojos. Gracias a las enseñanzas y al entrenamiento de Urokodaki, Tomioka avanzó mucho y poco a poco fue mejorando a tal punto de convertirse en el pilar del agua. Una de las frases de Tomioka que ahora se entiende mejor es Los débiles no tienen derechos ni opciones. Su único destino es ser aplastados implacablemente por los fuertes. ¿Se imaginan lo fuerte que sería Sabito si hubiera sobrevivido? Si en ese entonces era mucho más fuerte que Tomioka y sabemos lo fuerte que es Tomioka actualmente, tal vez estaría al nivel de Sanemi o un poco por debajo de él. Pero es lo mínimo que me imagino. Cuando Tanjiro vio a Tomioka muy dolido y triste, pensó en esto. Estoy seguro que Giyu piensa que su muerte hubiera sido lo mejor. Entiendo perfectamente su dolor. El querer que alguien preciado para ti viva más que uno mismo. Y si esa persona muere antes o si es producto de salvarte la vida, se siente como si te arrancaran la piel a pedazos. De seguir vivo, Sabito se habría convertido en un gran espadachín. Y es por eso que Giyu piensa que lo mejor hubiera sido su propia muerte. Lo comprendo, ya que yo pasé lo mismo. No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos. Mantén tu corazón ardiendo. Rengoku puso su vida en riesgo para salvarnos y al final sucumbió. Fue un gran hombre, el tipo más fuerte y agradable que he conocido. Se las arregló para tener una vida asombrosa hasta su último día. Pensé que mi muerte hubiese sido mejor que la de Rengoku. Quizás él hubiese sido el encargado de vencer a Musan. Pero sus palabras me hicieron entenderlo. No importa que pase, sigue avanzando. Y no te rindas a pesar de haberte caído. Recuerda que el tiempo no espera a nadie. No te hará compañía, ni compartirá tus penas. Puede que Giyu aún no lo acepte. Pero él es un pilar ahora. No importa cuánto te maldigas a ti mismo. Ni las veces que quieras recordar aquellos dolorosos días. Tomioka vive día a día con el dolor de la pérdida dentro de él. No sé si ya se habrán dado cuenta. Pero algo curioso es que la mitad de su Aori es parte de la ropa de Sabito. Y la otra mitad es de su hermana. Bueno gente, espero que les haya gustado conocer el pasado de Tomioka. Si quieres que haga un video así de algún personaje en especial, puedes dejármelo en los comentarios. Si te gustó el video, puedes apoyarme con un buen like. Y como siempre, ya nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!